La principal razón de importancia para que los escolares visiten Siega Verde es que comprendan el valor que tiene la conservación de este tipo de patrimonio arqueológico, ya que nos ayuda a componer piezas de nuestra historia, de épocas que obviamente no hemos vivido y que es importante ir comprendiendo, y sobre todo el valor de que conozcan los propios recursos culturales que tienen en su territorio. Es la manera de que todo lo que estamos trabajando en clase, lo que estamos haciendo cada día en el aula, quede claramente grabado en su mente, como los grabados de Siega Verde, para toda la vida. ¡Gracias!